Santa Lucía fue una mártir cristiana que padeció el martirio durante la persecución de Dioclesiano y es muy venerada en la iglesia católica ortodoxa y luterana. Nació en el año 283 en Italia y falleció a los 21 años en el año 304 en Sicilia. La causa de su muerte fue la decapitación y la sepultaron en Venecia. Santa Lucía fue hija de unos padres nobles y ricos, hija de Eutiquia y se dice que su padre se llamaba Lucio, dada la costumbre romana de poner el nombre a las hijas. Fue educada en la fe cristiana y consagró su vida a Dios e hizo un voto de virginidad. Cuando su madre estaba enferma la comprometió a casarse con un joven pagano y ella para que se librase de ese compromiso la persuadó para que fuese a rezar a la tumba de Águeda de Catania a fin de curarse esa enfermedad. Su madre sanó y Lucía le pidió que la liberara del compromiso, le dejara consagrar su vida a Dios y donara su fortuna a los más pobres. Su madre accedió, pero su pretendiente la acusó ante el procónsul Pascasio debido a que era cristiana en tiempos del emperador dioclesiano. El martirio de Lucía no está atestiguado por fuentes contemporáneas, pero se dice que cuando Lucía fue arrestada de ser cristiana, Pascasio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Y fue cuando Lucía dijo, Sacrificio puro delante de Dios es visitar viudas, huérfanos y los peregrinos que pagan en la angustia y la necesidad. Es el tercer año que me ofrecen sacrificios. A Dios en Jesucristo entregué todos mis bienes. Irritado Pascasio ordenó a sus soldados a que la llevasen a un prostíbulo para que la violaran. Y luego le dijo a Lucía, Te llevaré a un lugar de perdición para que Dios se aleje de ti. Los soldados quisieron llevársela, la ataron con cuerdas en las manos y pies, pero por más que se esforzaron, no pudieron moverla. Ella permanecía rígida como roca. Al enterarse de lo sucedido, Pascasio ordenó someterla al suplicio con aceite hirviendo, pero no logró hacerla desistir. Condenada a ser martirizada antes de morir, ella profetizó y va a ser canonizada. Es protectora de Siracusa en Italia y también es protectora de los ciegos, de los enfermos, de los niños y de los que sufren. Fue sepultada en el mismo lugar donde en el año 313 se construyó un santuario dedicado a ella, que fue el lugar de destino de las peregrinaciones en su honor. Su historia se divulgó por toda Sicilia, donde se dice que consagró su virginidad con el martirio, pues a Dios le agradaba su pureza y santidad. Lucía tenía unos ojos muy hermosos. Por lo tanto, se dice en una leyenda que uno de sus pretendientes no podía descansar al recordar su mirada y al saberlo ella se los arrancó y se los envió. Lleno de remordimiento e impresionado por el valor de Lucía, el pretendiente se convirtió al cristianismo. También hay una leyenda que dice que cuando Lucía estaba en el tribunal, aún sin ojos, podía ver. Y otra versión dice que cuando Pascasio ordenó a sus soldados que le arrancaran los ojos, después de que lo hicieron, Dios le concedió unos más hermosos y nuevos, diferentes a los que tenía y mucho más bellísimos. Santa Lucía cura las enfermedades de los ojos y también protege a los ciegos. Es patrona de campesinos, electricistas, modistas, choferes, fotógrafos, afiladores, cortadores, cristaleros, sastres, fontaneros y escritores. Haremos ahora la oración a Santa Lucía. Oh, bienaventurada y amable Virgen Santa Lucía, universalmente reconocida por el pueblo cristiano, como especial y poderosa abogada de la vista, hoy a ti acudo, pidiéndote la gracia de que la mía se mantenga sana, que le dé el uso para la salvación de mi alma, sin perturbar jamás mi mente en espectáculos peligrosos. Que todos los que yo vea se conviertan en saludables. Que mi vista siempre vea lo mejor y que todo lo que ellos vean se conviertan en la bendición de Dios. Valioso motivo de amar cada día a nuestro Señor Jesucristo y Redentor nuestro, a quien por tu intercesión, oh protectora mía, espero ver y amar eternamente en mi jardín celestial. Por los siglos de los siglos, así sea. Soy Maritera y Sabrina Psíquica Medio.